Y voy cantando, voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra de aupo y ñandotíes Y voy bailando, voy por la vida soñando Llevando todo el encanto de mi tierra guaraní Orgullosa de mis tirpes del marané Por el mundo voy cantando Digno encanto de mi raza Es su alegre chero Herencia de pura esencia Esencia que es pura herencia Guaraniñe el botú Herencia de pura esencia Esencia que es pura herencia Guaraniñe el botú Y voy cantando, voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra de aupo y ñandotíes Y voy bailando, voy por la vida soñando Llevando todo el encanto de mi tierra guaraní La riqueza de mi tierra es su gente Ocaraguá Con su agreste cancionero Guaraniñe el botú Y no te san y embelesan tus mujeres por ahí está Es paraíso en la tierra Es mi tierra el mismo cielo Hereta mi Paraguay Y voy cantando, voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra de aupo y ñandotíes Y voy bailando, voy por la vida soñando Llevando todo el encanto de mi tierra guaraní Y voy cantando, voy por el mundo entonando La hermosura de mi tierra de aupo y ñandotíes Y voy bailando, voy por la vida soñando Llevando todo el encanto de mi tierra guaraní Llevando todo el encanto de mi tierra guaraní Llevando todo el encanto de mi tierra guaraní